Ya salió toda la verdad, amigas y amigos, le quitan la plurinominal a Damián Alcázar para dársela a Sergio Mayer. Esto ya causó un revuelo a tal grado que ya salió Sergio Mayer a defenderse. Salió a decir que por el hecho de ser actor, dudan de sus capacidades y es por eso que lo están criticando. Cuando bien sabemos las razones por las cuales la verdadera gente que apoya este movimiento no quiere a Sergio Mayer. Pero además de eso, pues los líderes que hicieron estos acuerdos, pues están echando la pelotita. Miren, dicen, no, es que es tu culpa que Sergio Mayer esté en la plurinominal. No es cierto, es tu culpa. Se están echando la pelotita. ¿Quiénes son? Pues vamos a desarrollar esta información, amigas y amigos. Sean bienvenidos. No sin antes recordarle que se suscriba, comparta y le dé like a este video. También active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le avise cada vez que tenemos video nuevo. Y ahora sí, pues arrancamos, amigas y amigos. Pues y en efecto, Damián Alcázar queda afuera y le dan la plurinominal a Sergio Mayer. Vamos a checar algunos de los comentarios para que vea que efectivamente aquí no le decimos mentiras. Mire, aquí le traemos pruebas de que la gente que en verdad apoya este movimiento y tiene dignidad, pues efectivamente no quiere a este tipo de personajes porque bien sabemos el historial que tienen estos corruptos. Dice, mientras Damián ha sido servil a grados nunca antes vistos, Sergio aventó sus Barbies y dijo, ya no juego. Y le dan la plurinominal. Y efectivamente, vamos a checar otro de los comentarios. Se va nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena ya está perdiendo el rumbo con estos infiltrados corruptos. Son una mafia manchadísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con la información porque mire lo que le digo. Efectivamente, estos líderes, pues ya se están echando la pelotita de que no, es que yo no sabía que Sergio Mayer estaba en las plurinominales. Si no, pues ya lo hubiera quitado. Este es el caso de la senadora falsista Citlaly Hernández. Y efectivamente, mire, le echa la culpa a Mario Delgado de que la pluri se la haya quedado Sergio Mayer. Dice, ahora que está en campaña, parece agandallarse la presidencia del partido Morena con la salida de Mario Delgado. Dice que ella nunca, nunca se enteró de que estuviera en las listas de los plurinominales como ella sí está en esta lista. La secretaria de Morena que cobra doble sueldo y número dos del partido, nunca supo y nunca vio las críticas que se hicieron por postular a este traidor. A ver, usted hágame el favor, ¿qué es lo que opina usted desde casita? Esta señora está tan involucrada en este movimiento y ¿cómo no se va a enterar de que Sergio Mayer estaba en las plurinominales? En efecto, esta señora solamente se está escudando. Aunque sea del movimiento, aunque haya apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador, esas cosas no se hacen. Esa cosa es faltarle respeto a los mexicanos al involucrar este tipo de personajes en la política y en el ojo público de esta que es la Cuarta Transformación. En efecto, no queremos, la gente no quiere a Sergio Mayer, se los estamos demostrando. Y si no me creo, vamos a seguir con las críticas que le hacen, porque en verdad son muchas. Vamos a recopilar algunas de las que se muestran en las redes sociales. ¿Con qué cara irá a saludar Sergio Mayer al Dr. Gatell cuando se le encuentre? Cuando bien sabemos que este personaje orquestó una de las campañas más golpeadoras en contra del Dr. Gatell. Y aún así, con todo esto, tiene el bien descaro de tener la plurinominal. ¿A costa de qué? ¿Qué les deben? A ver, yo me pregunto, pregúnteselo en casa. ¿Qué les debe Mario Delgado, Citlali? ¿Qué les debe este personaje? ¿Por qué razón lo tienen ahí? ¿Y por qué ahora se están justificando de que ninguno sabía de este rollo? O sea, esto es... No, no, no. Esto es... No, no tengo palabras para decirlo, amigas y amigos. Y miren, no solo se fue contra el Dr. López Gatell, sino también inició esta campaña con los videítos en contra del Tren Maya. Y si no se acuerda, cuando también fue a saludar a Claudia Sheinbaum, que él hasta, miren, se sacó de beso. ¿Cómo puede ser posible? ¿Con qué cara va a llegar Citlali y Mario Delgado con la presidenta Claudia Sheinbaum a decirle es que no sabíamos que estaban las plurinominales? Cuando claramente creo pensar yo, y así lo piensan muchos, de que la doctora Claudia Sheinbaum, pues, no compagina con este personaje. Vamos a seguir viendo los comentarios. Los comentarios, compatriotas, vayan considerando a este como un voto en contra de cualquiera de las propuestas de reforma de la 4T de Claudia Sheinbaum. Bien, sabemos que este personaje es un traidor a sus ideales, a su moral. ¿Todo por qué? Por verse beneficiado a él mismo. Se tenía que decir y se dijo, para esto este personaje está en la política, para beneficiarse de todos ellos. Y miren, mientras el changoleón andaba de arrastrado, le pidieron eso, Sergio Mayer, le regalan una diputación plurinominal y ni siquiera hizo campaña. Estos son algunos de los comentarios que se trabajan en las redes sociales. Miren, dice, qué tristeza ver esto, se burlan de todos para sus propios beneficios. Y todo el mundo peleando que si Chairos, que si Fifi, abran los ojos, uno sigue igual y ellos haciéndose más ricos. Estos son algunos de los comentarios que se ven en las redes sociales. Como le decía, amiga y amigo, o sea, mucha gente no quiera a este personaje. ¿Por qué? Porque mira, aquí está, hasta lo tenemos en lista. Todo lo que hizo en contra de la Cuarta Transformación. Sergio Mayer traicionó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Oruviel Ávila robó en el Estado de México. Gonzalo Espina es un Alejandro Muroad, robó en Oaxaca. Rubalcaba robó en Coajimilca. Marín es un corrupto peñista. Romel Pacheco votó en contra de las reformas de la 4T. Estos personajes se debe hacer un análisis crítico para considerar si en verdad ellos representan lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum dan a conocer. Es de pensar, amigas y amigos. ¿Usted qué opina? Déjenmelo en los comentarios, por favor, si este tipo de personajes lo representan a usted como mexicano y como colaborador a la Cuarta Transformación. Bueno, vamos a ver este video porque miren, en verdad, en verdad hizo mucho revuelo en redes sociales este nombramiento de Sergio Mayer y están demandando en redes sociales mucho, 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 mucho que le digo que a tal grado salió a defenderse Sergio Mayer, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Escucha. Mario Delgado, te exigimos una explicación. Todo el morenismo te lo exigimos, ¿eh? Sí, pero de veras no la tienes que dar porque ya basta, ya basta Mario Delgado. Mira, la gente está muy dolida, muy dolida porque estás poniendo una diputación plurinominal para Sergio Mayer, un hombre que ya demostró que es traidor, que ya le diste una oportunidad una vez, tú se la diste y traicionó, habló muy mal de Obrador, del Tren Maya y todo. Nadie lo quiere, no trabajó, no representa a nadie, pero al margen de eso, nadie del Morena lo quiere, no conozco uno. Preséntanos las pruebas, las evidencias que la gente sí quiere a Sergio Mayer. ¿Por qué le diste una plurinominal? ¿De qué te basas? No me digas que fue una rifa, una tómula. No, danos la cara, danos una explicación, nos debes la explicación. Somos de Morena y tú tienes el representante de nosotros. ¿Por qué haces eso? O sea, ¿te estás burlando del morenismo? No es tu partido. Has hecho muchísimas cosas mal, muchísimas, y no las mencionamos, porque queremos ser solidarios, porque queremos golpetear al partido, porque queremos hacer unidad. Pero oye, todo tiene un límite, tú de plano abusas, no se vale. La gente está muy dolida, créeme, muy dolida. Y esto debilita al partido, fíjate, y divide. Estás metiendo a lacranes aquí, pero ¿para qué o por qué lo haces, Mario? Y luego, o sea, no está bien lo que andaba diciendo, que tú ganaste 24 gobernaturas. No, es cierto. Las ganó un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Si tú fueras presidente de otro partido, del que me digas, no ganas ni una. Entonces no vengas a decir que ganaste 24, no. Tienes que ser más humilde y reconocer las cosas. Y sobre todo, tienes que comportarte a la altura. Oye, escucha a la gente, escucha a las bases. Nos piden que andemos en las calles, en las marchas, en el sol, apoyando las votaciones, que cuidemos las casillas, que apoyemos al movimiento. Y mira lo que haces tú. No, no se vale, no se vale, Mario. No, no, tienes que ser congruente y tienes que ser honesto. Y creo que todavía es tiempo para que no le des ninguna diputación a este señor. Que se la gane, que trabaje y que se vaya de pervencia a otro partido. Pero si quieres estar en esto, tienes que acatar las reglas y tú tienes que ser ejemplo. No puedes romper las reglas tú. Ahí está, compañeras y compañeras. No lo pudo haber dicho mejor. Hubo gente, hubo personajes en este panorama político que sudaron la frente, sudaron la camiseta. En verdad apoyaron a este movimiento con dignidad, con respeto al pueblo mexicano. Y ahora vienen estos líderes, supuestos líderes, a meter a estos alacranes, a dividir. Porque en verdad, ahí está, nadie lo quiere. ¿Y por qué razón lo premian? Cuando sabemos el historial que tiene este señor, amigas y amigos. Y pues ya, mire, para cerrar ya este video, pues salió a defenderse, ¿no? Porque hubo tal presión en las redes sociales que la sintió feo. O sea, la sintió y dijo, ¿saben qué? Dejen, voy a defenderme. Pero no voy a salir a defenderme, a decir, no, yo no traicioné al pueblo mexicano, yo no robé al pueblo mexicano, etcétera, etcétera. No, salió a decir que a él lo están juzgando por el simple hecho de ser actor. Y que están dudando de sus capacidades, de su inteligencia. Y por eso, pues están estas fuertes críticas en redes sociales. Señor, ¿por qué no salió a defenderse como verdaderamente es? ¿Por qué no salió a decir, ¿saben qué? No, sí me equivoqué. Sí, hice una campaña en contra del doctor López Gatell, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, voté en contra cuando estuve ahí. Sí, voté en contra varias reformas. ¿Por qué no sale a decir eso? Tenga pantalones, por favor. El pueblo mexicano quiere una explicación. Demanda una explicación de por qué este tipo de personas siguen en esta transformación. Señoras y señores. Y pues bueno, ya para cerrar este video y para que se nos pase poquito el coraje, pues salió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en efecto, a felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, porque mire, yo le puedo no asegurar, pero sí decir que la doctora Claudia Sheinbaum no compagina con estos movimientos que se están haciendo o se están desarrollando en Morena. Incluso, pues póngase a pensar, compañero y compañero, que debemos hacer un análisis muy profundo, una crítica para que en verdad o hagan una encuesta. Eso es lo que se propaga en una encuesta. O sea, sabemos que Morena, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un democrático. Hagamos una encuesta. A ver, ¿quieren a Sergio Mayer? Sí o no. Y que de ahí partan para demostrarle a estos líderes que están equivocados. O sea, en verdad, están equivocados en meter a este tipo de personajes en esta cuarta transformación. Pues bueno, vamos a escuchar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice a nuestra compañera, amiga, la candidata, perdón, la presidenta virtual electa de nuestro país. La presidenta electa es giganta, es una mujer muy inteligente, muy preparada, con mucha experiencia, sensible, honesta. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado al país en este tiempo. Y mujer, de por sí las mujeres son muy trabajadoras, muy responsables, honestas. Son muy pocas las mujeres. No. Quiero yo decir, este, no. Este... Pues ahí están las palabras de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Fue o es lo mejor que le puede pasar al país? Ahora solamente falta, amigas y amigos, que este movimiento, y eso le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum, afinar todas estas irregularidades que hay, ¿no? Estos líderes, apretarles para que no metan a este tipo de sabandijas a este movimiento. Que lo único que van a hacer va a ser dividir este movimiento y van a perjudicar a la cuarta transformación. Y bueno, amigos, es así como llegamos al final de este video. Recuerda compartir, suscribirte, darle like. También activar la campanita de las notificaciones. Y pues bueno, esperar el siguiente video. Recuerda lo importante que es tu opinión. ¿Qué opinas sobre que estos personajes estén involucrados en la cuarta transformación? ¿Y qué opinas sobre que ya estos líderes pues no sabían, no? Se están echando ahí la pelotita entre ellos. Déjamelo aquí en los comentarios que mira, yo siempre estoy al pendiente de ellos y con mucho gusto los atiendo y los respondo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.